Si queremos catalogar un documento en PMB, el primer paso será buscar su registro. Una vez ya validados, hacemos clic en la pestaña Catálogo. Aquí vemos que podemos hacer búsquedas en cualquiera de los campos o en el campo Título, Autor y Categoría. Además, podemos hacer búsquedas por tipos de documentos, estados de registro y la fecha de lanzamiento, además por ISBN. Vamos a realizar una primera prueba buscando documentos que en su título contengan la palabra Principito, para lo cual haremos clic en la caja de texto Título y escribimos Principito. Hacemos clic en Buscar y se nos muestran todos los resultados que coinciden con esta búsqueda. En este caso tenemos un único resultado y si hacemos clic en este más, veremos el detalle de este registro. Como cuando en este caso encontremos el registro del documento que queremos catalogar, directamente puede seguir los pasos del vídeo PBB, Catalogación Alta de un ejemplar. Vayamos a ver ahora otro caso. Hacemos clic de nuevo en Catálogo. Y ahora vamos a realizar la búsqueda de otro documento y en este caso vamos a hacer una búsqueda exalta de título. Por ejemplo, abrimos comillas, Otoño lejos del nido. Cerramos comillas. Hacemos clic en Buscar. Nos da un error indicando ningún título ha sido encontrado con la llave título Otoño lejos del nido. Consultar fuentes externas. En este caso podéis consultar el vídeo PMB, Catalogación, Importación de registros desde Internet. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática.